Miren que no me soltaban allá en el otro grupo Lo siento, vengo aquí Just some time, ok Good evening, pero igual ahorita vienen ingresando Creo yo, la gran mayoría Ok, nice Thank you for your cameras Hoy sí, hoy sí, como que Vienen con energía Veo unos ahí que Están este Hasta diferentes, los veo más jóvenes Ven ahora Bien Vamos a dar inicio, déjenme verificar Porque no me he Conectado Desde el otro dispositivo Hoy me van a ver un poco extraño aquí Poco a poco nos va enseñando toda su casa Verdad Ya están conociendo Ya están conociendo el rancho El rancho dice El rancho A la par de la costa Rancho No, qué galán Aquí en el campo humildemente Cómo no Una quinta Una quinta Ya quisiera Pero hoy la veo diferente Teacher ¿Serán solo mis ojos? Se planchó el pelo No, es que no tengo No tengo background Les miren, les comento Yo normalmente No, de veras se planchó el pelo No No, normalmente No, dice ¿Cómo no? Defiéndanme niñas Defiéndanme estos O tu vocita Ticha Hombres pleitistos No Y ese ruido Por Dios ¿Qué se puede decir Si es la verdad Ticha No Ya ves Espérenme que aquí no se ve bien Se ve bien coquetita No 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 Les comento Les comento Yo normalmente Enciendo la computadora A las siete y media La enciendo Y ahí trato de Estar Abriendo tranquilo Y como está con el niño Para diez a las ocho Normalmente Entrar al Zoom Con el grupo que tengo A las ocho Y enciendo la computadora Como veinte a las ocho Algo así Y la computadora Nunca llegaba A la main screen A la pantalla principal Entonces dije yo No Entonces tengo otra Tengo otra laptop Que es la de mi otro trabajo Y la encendí rápido Y me conecté Entonces esta no es La computadora oficial Probablemente por eso Me ven diferente Porque esta es otra cámara Y no me deja poner El background Normalmente pongo aquí Las letras Del fondo Y no me deja Cuando lo pongo Me veo puro extraterrestre Ya van a ver Pero que chivo Así como Katie Que estén a disco A la cámara A la cámara Le echa la culpa Miren Miren para que vean Ve No miento Miren como se ve de feo Entonces por eso Lo quito Entonces Entonces no sé No sé por qué No me deja Poner esto Bien el fondo Porque no me deja Entonces Me veo así Porque estoy aquí A real Sin filtro Ok Estoy Sin filtro La cámara Le echa la culpa Ahora sí se le ve La cara completa Es que otras veces Solo así De la frente Para arriba De verdad Ah pues es la computadora La otra Es que la otra La otra cámara Es diferente Y esta es más pequeña Pero esta computadora Está más nueva Que la otra Probablemente sea que Tiene mejor resolución La cámara Para que vea ¿Cuántas computadoras Tiene Ticha? Ay Tengo tres Vaya Pero no son Bueno Dos si son mías Esta es Oh my god Esta es Del trabajo Entonces Pues sí Se arruina una Tengo otra Se arruina la otra Tengo otra Y se arruina otra Y está la viejita Mentiras Ay A ustedes le gusta pelear Bien Hoy sí vino temprano Dark Girls Sí Es que está la nueva La más nueva La menos nueva Y la viejita Pero bueno Es el machete Es Cesar ¿Qué le pasa? Es el machete Mire Si no tuviera esta otra ¿Qué hubiera hecho? O sea Me hubiera tocado No sé Ver cómo Cómo encendía la otra Que mi carga tiene Y eso Entonces Este Esto es lo bueno De 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 Tener aquí La tecnología Bien Pónganme las cámaras No hay excuses Today Tiene que estar la cámara Porque hoy nos vamos a tomar Las fotos del recuerdo Bien Gracias por estar a tiempo Y algunos vienen ahí Emocionados Que 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 es el último día La verdad que sí Hay que estar emocionados Feliz Porque Pues sí Saltan ya de su primer módulo Al siguiente Así es que Hay motivos Hay motivos Por los cuales Estar muy felices Y satisfechos De lo que se ha logrado ¿Verdad? O sea No es fácil Alegría y tristeza Sí La verdad que La verdad que sí Vamos a ver En el En el En el segundo módulo Sí Yo sé Yo quisiera decirle Que sí Pero no es algo Que yo pueda decidir Y no es algo Que Que esté en mis manos ¿Verdad? Yo por mí Encantada Yo diría Sí Ya los conocemos Ya César Ya agarró confianza Ya ahí Don Gerson Y todos ustedes Ya saben Cómo soy yo Ya no me tienen miedo Como el primer día Que ni la cámara Me querían poner Ya a estas alturas Yo ya me los puedo Yo ya sé Quién es el perico Quién es el que no habla Yo ya me los Puedamos huelgas Teacher Pero Este De eso vamos a hablar Al final Tengo que pasar El attendance Y vamos a Dar inicio Porque vamos a realizar El examen Right So el final quiz Que yo sé Que ya la gran mayoría Ya lo hizo Pero le vamos a dar Respuesta acá Entre todos Y Voy a validar también Que todos estén al 100 Porque Si alguien No ha terminado En la plataforma Este Lo vamos a castigar Tengo el cincho Ahí en la mano Ya Para los que No han terminado Pero espero que no En el otro grupo Solamente salió Un rebelde Pero Ya lo resolvió Entonces era poquito Lo que le faltaba Bien Let me know If you are here Okay So Abigail Noemi Present Thank you Then we have Brian Edwin I am here Teacher Nice Carlos Alberto Present Thank you Carlos No lo había visto Carlos Ahí está Sí, sir Present Teacher Thank you, sir Christian Alberto Present Thank you, Chris And then we have Christian Edanilson No Edgar Francisco Por ahí lo habido Edgar Present Thank you Present Elena Gabriel Present Thank you, Char Nice Cavi Then we have Elvis Aníbal I am here Thank you Gerson Josué Ahí está Don Gerson Ingrid Ivonne Iris Elena Hear me Thank you, Iris Then we have Javier Enrique Por ahí lo vi Ahí está Jasmine Yadalia Por ahí la vi Jasmine And you Thank you Jocelyn Gabriela También Por ahí la vi Present Nice Jessica Guadalupe I am here Teacher Okay, Jessica Thank you Nice Then we have Jessica Marielos Present Teacher Thank you, Jessica Marielos Joaquín Antonio Por ahí lo vi I am here Teacher Nice Joana Abigail Joana Abigail No I am here Oh, okay Nice Joana Josué José Manuel I am sorry José Manuel I am here Nice Thank you Naftali Por ahí lo vi I am here Thank you Katie Abigail Katie No la he visto Present Ahí está Present Nice Yeah Kelving No existe Miguel Angel Miguel Angel No lo he visto Thank you, Miguel You are always here, right? Nice Oscar Alberto Por ahí lo vi I am here Nice Rebecca Eunice Parece que sí Present Thank you, Rebecca Ricardo Misael No Rocío Ivette No Xiomara Stephanie Present Thank you Xiomara Then we have Jessica Marilu Por ahí Nice Okay, perfect So we have The attendance So at the end We are going to Validate One more time Okay, deje ver Cómo estamos acá Bien Let me share the screen We are going to Ah, no Antes de compartir pantalla Voy a validar el progreso Vamos a ver Espero que Hayan todos completado La plataforma Y no me vaya a salir ahí Con que Le falta Porque Nos vamos a quedar en vela Aquí hasta el amanecer Bueno La verdad No hasta el amanecer Porque no podemos Hasta el amanecer Esto es hasta la medianoche De hoy Pero vamos a validar acá Cargue esto Aquí está Bien Si no lo menciono Obviamente Es porque usted está Libre ¿Verdad? De todo pecado De toda culpa Y usted va a poder ir Y descansar en paz Pero si lo menciono Vamos a tener que Este Quedarnos acá en vela Y Javier Enrique Bueno, sí Javier Enrique Lo que me le está faltando A usted Es el examen final En este momento Y los demás Le hace falta También De la sección Cinco La sección Cinco Y el examen final ¿Usted trabaja Javier En el teléfono O tiene Digamos Estará ahorita Conectado en el teléfono Y se puede meter A la compu Sí Ajá Ahorita Sí puede hacer eso Va Entonces Cargue ahí Porque vamos a revisar Lo del examen final Para que a la misma Que nosotros lo vamos resolviendo Le vamos a dar copia Ok Para que lo vaya resolviendo A usted Y lo complete Y lo de la parte Del cinco Es poquito Lo que le hace falta Así que lo vamos a terminar Hoy 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 Vaya Gracias Nice Nadie más Quiero ver si En la siguiente hoja Tenemos a alguien Pendiente de algo Yo ahorita estoy revisando Más que todo Promedio O sea No estoy viendo Cuánto lleva en cada Yo estoy viendo el total El promedio final Ricardo Misael Es el que se retiró Rocío Felicidades Están todos ahí Set 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 That means that you You're done Ok La asistencia Del 80% Ayer La mayoría Ya estaba en 80 Y algunos Con lo de Que Perdón Ayer ya estaban Con lo del día anterior Y Algunos Con el día de ayer Llegaban Deje ver Si hay alguien Que esté a un pelo Un pelito Joaquín Joaquín Antonio Tiene 79 Pero obviamente Usted está aquí Conectado Pues con la conexión De ahora Usted llega A más de 80 Así es que Ahí está Ahí completo Tichero Si Definitivamente Hoy llega Ok Muchas gracias Los demás Hasta allá Se pasaron Algunos van por 93 Ahí trae ya 87 85 Entonces O sea Ustedes ya están En el siguiente Nivel Bien Ahora sí Voy a compartir Pantalla Y vamos a compartir Miren que esta Esta computadora Como no la había Ocupado Para esta reunión El zoom Yo no sé Por qué En español Está No No lea Yo aquí Todo raro Veo Porque Mi computadora Yo la tengo Ya está Como Ya estoy Loggeada Ya tengo Todo ahí Rápido Encuentro Las cosas Aquí siento Que No sé Por algún motivo La aplicación Está en español But anyway Section number five But we need The Final 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 Quiz Y tiene diferentes Secciones Lo vamos a responder Así de manera Un poco Rápidas Ahí este El que va a ir Agarrando la copia Lleve Por favor Anotado Bien Then we have Right here This is the Final quiz Este es lo que Aquí en este examen Está en resumen Todo lo que hemos visto En el módulo Quiere decir que Usted tiene que ser Experto en el verbo To be Usted tiene que ser Experto en Adjetivos Usted tiene que saber Sobre el presente Continuo Usted tiene que saber Acerca de la hora Y usted debe de saber Algunas Vocabulario de vestuario De ropa Todo eso es lo que vimos En el módulo Ok Aquí no le van a evaluar Algo que no hemos visto En la plataforma Bien It says Exercise eight Listen Instruction Listen to the Conversation And select the correct answer So Vamos a darle play A esto Y Vamos a ir viendo Las preguntas Una por una Ok Una por una Let's see Pongan atención Porque no sé A quién le vamos a preguntar Listen to the Conversation Si se escucha Right Si Si te Nice Patience Check the correct answers One Your name is interesting, Justine Are you French? No, I'm not Are you Italian? No, I'm Canadian You're from Canada? Yes My family is from Montreal All originally Two Two Oh my goodness I'm sorry Pensé que ya estaba el miedo Aquí no me dejaba ver Hablando sola Ok Les decía We are going to see the answers together Ok Siomara, Stephanie Please Read the question And tell us The answer Right? Ok Where's Justin from? She's from Canada Ok Perfect She's from Canada Nice So let's continue With the second Where's Mike? Mike? I don't know him He's my friend from school He's a little quiet Oh Is he serious? Actually No He's not He's very funny Ok Let's go back Miguel Angel Please Number two Read the question And tell us Your answer What is my line? He's a little cute But very funny Ok He's a little cute Quiet But very funny Ok Ok So what is Mike Like? Como es? Right? Este like No es que le gusta Ok Esto significa Como Es Una descripción De como es Mike Ah He's a little quiet Quiet But Very funny Ok So un poco callado Pero muy divertido Muy gracioso Ok Nice Let's continue There you go Number three Let's see Three Wow It's really warm today Yes It sure is And it's sunny too No it's not Look It's raining Oh Oh well Nice Ok Let's see Number three That would be For Joaquin Please Read the question And the answer What's the weather light? It's very sunny It's cool Ok Are you sure? This one It's very sunny But it's cool Let's see We will see What's the weather like? También Esta pregunta Es como es Está el clima Right? Como es el clima Nice Let's see the last one Four Hey Sue How are you? Great Phil How about you? I'm okay Hey You look great That's a nice suit Thanks It's new Um Where's Ms. Collins? Uh She's right over there She's wearing a blue dress Oh I see her Thanks Ok So let's see Number four That would be for Edgar Ok Ok Is Sue wearing a blue dress No She's not She's wearing a suit Ok Ok The last one Right now She's not She's wearing a suit Ok Let's submit the answers And see if we got it Ok And we have this one Incorrect Number three So Elena Gabriela Help us with the number three Please Elena Hola 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 Dicha La misma Respuesta Que habían dado Antes No Esa está mala No salió mala ¿Cuál sería? Ah Ah Ok Dice What's What's Thing Weather Like They say It's raining But It's warm Ok So that would be this one Right It's raining But it's warm So let's submit it right here And Well Let me unselect this one And right here Yes Now we have everything Correct So let's continue With the letter B Letter B Says Read the answers Then write the questions Ok So To be able to work On this answers You need to read The answers First Based on the answer And You may type Your question So Do not forget To add the question mark So aquí hay que agregar La pregunta Ok Vean el ejemplo What's your name My name is Thing Are your parents in Peru No They are In They are not in Peru They are in Canada Right So aquí hay que agregar La pregunta Ok Let's see Cesar Number one Please Are they From England Are they From England Ok Are they From England Ok Elvis Number two La respuesta dice We are from New York Nice Nice Ya vamos a revisar Las respuestas Carlos Alberto Please Number three I think She is 22 How old Are you How old Are you Ok Oh In this case That would be How old Is she Right How old Is she She is 22 Nice Jessica Marielos Number four No se le escucha Jessica No se si tiene problemas Ahí avísame en el chat No se le escucha Bien Ayúdele Neftali Josue Please Número cuatro No my Permítame No my first language Is not Spanish It's Portuguese Sería What is What What is Your Your Language Your first language What is Your First Your First Language But that Would be A W H Ok Estas Tendría Que ser Con el Verbo To be Let's See Con el Verbo To be Gerson Josue The Question Number Four Says Number four Is your first language Spanish And the Answer Is No My first language Isn't Spanish It's Portuguese Ok Perfect Is your first Language Spanish Ahí Right Ahí dice Él De que No Let's See José Manuel Number five En eso Yo le había puesto Are you Japanese Pero No tenía Mala Ok Le vamos a Ayudar Let's See Katie Abigail Katie Abigail ¿Cómo le quedó A usted? Esa la dejó En blanco Esa la dejó En blanco Bien Quiero ver Quien levantó La mano Gerson Go ahead The Question Number five Is Are you Japanese And the Answer Yes I am Japanese I am From Tokyo Ok Lo que pasa Con esa Es que si ustedes Se fijan Si no le colocan Los signos De interrogación Al final De cuando se está Haciendo el Cuestionamiento O la pregunta Entonces No se la va a dar Por buena Exacto Igual La La indicación Lo dice No olvide agregar El signo De pregunta El question mark Ok So Let's see De una Yo así la tenía Y siempre me la coloco Mala De verdad Pero lo ha puesto Así Porque mire Yo le puse Mayúscula Al Japanese Si aquí estoy Revisando Y justo así Lo tengo Pero igual No sé Que habrá Pasado Pero de las Dos formas Funciona Esa teacher Tanto poniendo El Japanese Con mayúscula O con minúscula Lo hace De las dos formas Siempre se la valida Si miren Aquí están Las dos posibles Respuestas Miren Are you Japanese Vea que Cuando pone Tal vez el signo De pregunta No deje espacio Sino que vaya Seguidito Porque esas son Las dos Respuestas Are you Japanese O si lo pone Todo en minúscula También se lo tendría Que tomar Bueno Según estas Son las opciones Que tiene De respuesta Bien Let's continue Right here Now we have Letter C Choose the correct Adjective Vamos con los adjetivos To complete The sentences Ok So let's see Vamos a ver A quien le hemos Preguntado A los que no tienen Cámaras Jasmine y Dalia Usted si tiene Jasmín Number 1 Please Read the Sentence And tell us The adjective Larry He's not Serious He's Funny Ok Larry Isn't Serious He Is Funny Ok Let's see We will see Later Let's see Javier Enrique Jim Really Yeah Number 2 Jim Is A really Good Student She is Very Smart Smart Ok Que dijimos Que era Smart Inteligente 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 Y que palabra Dijimos Que era Un sinónimo De smart Inteligente Inteligente Que más Inteligente Hubo una palabra Que se mencionó ¿Cuál? Think Think No Clever Clever No sé Quien la dijo Pero ahí está Clever Esa palabra La mencionamos Y Se supone Que ahí la tiene Anotada ¿Verdad? Smart Intelligent Clever Nice The next One Will be For Just Selling Gabriella Just Selling Is A ver No recuerdo Cual respuesta Puse Pero Creo Que era Pretty Pretty Well So we will Put it like All Y después Vamos a revisar Katie Abigail Number Four Is My Brother My Brother Is Good Good Looking Looking He Hundred No sé Como es Pero es la primera Handsome Ok He is Handsome Ok Handsome Dijimos que era para masculino ¿Verdad? No le vamos a decir a la niña Handsome Ok Sino que es al niño Let's submit the answers Ok And we have this one It's wrong Ok Let's see Number Four Let's see Brian Edwin My Teacher Is Short She is Tall Tall Ok Perfect Let's Send me the answer One more time Y ahora sí Ya están ahí Correctas So veamos Creo que este es el último No Leader D nos falta todavía Choose the correct answer To the questions Right So usted tiene ahí la pregunta Y usted tiene que darle La respuesta Let's see Edgar Number One Edgar Let's see Edgar This is Number One Best options Porfa There You Sorry Que moví ahí Ahí está Edgar I'm sorry Ok 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 Yes No 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 Sorry No It is not hers It is mine No It is not hers It is mine Ok So What is a scarf Que dijimos que era una scarf Bufanda Bufanda Ok Nice Joana Abigail Number Two Joana Abigail Yes Yes You Ok Yes They are hers Ok So Vamos a ver Las respuestas Al final Eh Let's see Um Marilu Number Three Yes They First Yes They Hurst Ok Let's see Jessica Guadalupe Number four Number four ¿Verdad? Uh-huh Una cuatro Yep Eh Walls What is this? Sería la opción I think It's yours I think It's yours Okay Let's see Marielos The last one Number five Jessica Marielos No No Aren't They 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 Oh Okay So let's Sum it The answers We have one Incorrect One Number two So Elvis Number two Number two Who's What are These Answer Maybe There Maybe There's Maybe There's Nice Now we have It correctly Okay So let's Continue This is I guess The last One Use The correct Present Continuous From Of the Birds Okay Presente Continuo Lo que hemos Estado Viendo Hace Un par De Días Eh Let's See Naftali Number one Read The question And tell Us The answer Hola Hola Me Escucha Okay Sería La Pregunta Are You Wearing Jeans Mm-hmm Mm-hmm Pregunta Me Sería No No I Wearing Sweet I Wearing No Wearing No No I Wearing I'm Wearing No I Wearing Sweet Okay This one Right The second No I Así es I This one I Wearing Wearing No I'm Wearing A Sweet Okay So Deme Un Segundo Que Esta Cuestión No Se me Escucha Bien Creo Que Si Se me Está Descargando Esto Deme Un Segundo Solo Voy A Conectarle La El Cargador Porque No Quiero Que Se me Apague Teacher Cual El Es Porque Voy Perdida ¿Qué? No se Escucha Hola Hola Ya Regresé Es que Estaba Poniéndole El Cargador Porque Ya Me Estaba Quedando Sin Batería So I'm Sorry So We Were In The Number One Right Now I'm Wearing A So That's The One Confirme Si Esa Es Yes Ok Perfect Let's See Elena Gabriela Number Two Prince Number 222 The Question And The Answer Ok Is Mrs Means Wearing A Tape No He Isn't Wearing A Tie Wearing Tie No He Isn't Wearing A Type Ok Nice Number Two Let's See Let's See Who Um It Is Elena It Is Elena Number Three Number Three Are It And Sue Wearing Sweaters No They Are Not It's Very Hot Ok No They Are Not It's Very Hot Nice Ok Let's See Let's See Rebecca Eunice Number Four Is Is It Raining No It's Not Raining It's Snowing Ok Nice Now It's not Raining It's Snowing There You Go So Let's Submit The Answers And We Have One Incorrect One Let's See Siomara Stephanie Number One No I'm Waiting A Suit This One Now I'm Wearing A Suit Ok Let's See And Now Yes Ok Let's Do The Last One Ok Oh No No Falta Todavía No Le do Fin A Este Left Ok So Select The Correct Time Ok Acá Están Los Relojitos Y Vamos A Seleccionar Two Options Right The Two Possible Answers Let's See Let's See Let's See Let's See Let's See Que No Tienen Cámara No Se Están Ahí Con Vida O No Eh Bueno Cesar Help Us Please Cesar Number Two Cesar Se Me Had Trabado El Telefino Ok Number Two Please What Will Be Answer It's Ten To Seven It's Six Fifty It's Six Fifty Ok Nice Let's See The Next One Will Be For Carlos Please Carlos This One Number Three Number Three What What Time Is It It Is Eight Four To Five And It is Quarter To Nine A Quarter To Nine Ok Nice Let's See Let's See Let's See Brian What Time Is Five Past Eleven Is Eleven Oh Live Ok It's Eleven Oh Five Ok Let's Summit Right Here Yes I Guess We Have Everything Correct Nice Now Yes Let's Do The Last The Last The Last Oh Bueno Este es El Último Pensé Que Llegaba Hasta Letter E Pero No Llegas The Letter F Ok So We Are Done Yo Sé Que Algunos Ya Habían Hecho Esto Pero Este La Práctica De Hacerlo Así No Es Que Se Tenía Que Memorizar O Estarlo Este Viendo Sino Resolverlo De Verdad Sin Sin Ver Para Que Usted Vea Los Conocimientos Que Hemos Adquirido Como Les Digo Ahí Estaba En Resumen Lo Que Se Ha Visto En Todo El Módulo ¿Verdad? Ustedes Deben De Conocer Manejar El Verbo To Be Los Adjectives El Ahora Closed Vocabulary Present Continuous Eso Es Lo Que Hemos Visto En Este Módulo Bien Me Quedan Alrededor De 12 Minutos Para Poder Culminar Primero Pues Agradecerles El Tiempo Y La Fidelidad No Conmigo ¿Verdad? Sino Con Yo Sé Que No Es Fácil Yo Se Los Dije Creo Que Desde El Primer Día No Es Fácil Estar Conectado A Estas Horas De La Noche Personas Tal Vez Normales Están Ya Dormidas ¿Verdad? Quiere Decir Que Nosotros Nosotros Somos Tan Normales Que Digamos Pero Este Lo Importante Es Que Queremos Aprender ¿Verdad? Espero Que Todos Los Que Están Acá Tengan Ese Deseo De Querer Aprender No Creo Que Este Aquí Porque No Tiene Nada Que Hacer De Nueve A Diez De La Noche En La Casa Sino Más Bien Usted Está Haciendo Un Sobre Esfuerzo Que Viene De Trabajar Cansado Más Sin Embarco Pues Usted Está Intentando Tratando De Aprender Un Segundo Idioma El Motivo Usted Sabrá Por Qué Si Es Por Trabajo Por Estudio Por Superación Personal Porque Quiere Viajar Lo Que Sea El Motivo Pues No Importa Lo Importante Es El Deseo De Querer Aprender Así Es Que De Parte Mía Pues Les Agradezco El Tiempo La Confianza Espero Pues Que Algo Por Lo Menos Usted Haya Aprendido Con Algo Pequeño Que Usted Haya Aprendido Pues Para Mi Ganancia Y Quiero Cerrar Diciéndoles Que Sigan Adelante La Verdad Que Apenas Están Dando Sus Primeros Pasitos Y Estamos Culminando El Módulo Uno Quiere Decir Que Este En Para Que Ustedes Sepan Verdad Este Normalmente Cuando Termina Un Módulo Entre Una Dos Semanas Y En Algunas Pesas Hemos Tenido Tres Se Inicia El Siguiente Espero Que No Sea El Caso Con Ustedes Que Sea Nada Más Una Semana De Vacación Aunque No Debería De Ser Semana De Vacación Debería De Ser Una Semana En La Cual Usted Revise Los Apuntes Y Le Digan Mira Esto Del Verbo Tu Ví Usted Se Quede Ahí Como Y Eso Que Es Lo Primero Que Le Dimos Las Dos Semanas Del Módulo Solo Al Verbo Tu Ví Entonces Usted Tiene Que Tener Esa Esa Parte Que Repase Les He Dicho Lo Del Teléfono Lo De Películas Pueden Descargar Una Aplicación También Ahora Con La Tecnología Ustedes Tienen Un Cienfín De Cosas Que Poder Hacer Desde La Comodidad De Su Casa No Se Si Han Escuchado De La Aplicación De Duolingo Duolingo Es Una Aplicación Bien Básica Bien Sencilla Ese Pajarito Le Enseña A usted Chinese Japanese English Spanish Whatever Ok So Y Ahí Va Usted Aprendiendo Ahí Va Progresando O O Son Cosas Que Usted Tiene Que Hacer Porque Pues Son Personales Verdad Como Les Digo Mis Palabras Son De Ánimo No Importa Quien Sea El Maestro No Importa Quienes Sean Los Compañeros Lo Importante Es Que Usted Continúe Yo Quisiera Decirle Si Yo Voy A Estar Con Ustedes El Siguiente Módulo Pero Lamentablemente Eso Pues No Está En Mis Manos No Soy La Persona Responsable De Hacer Las Asignaciones Nada Más Nos Mandan A Nosotros Usted Va Estar Con Tal Grupo Y Ya Pero La Verdad Que No Importa Quien Sea El Maestro Lo Que Importa Es Este Que Usted Continúe Y Quizás Se va A Escuchar Un Poco Feo Y No Me Lo Tomen A Mal Pero Así De Fase Usted Se Ha Metido A Este Proceso Verdad Hoy Hágale Frente Por No Decirle Otra Palabra ¿Por Qué? Ya No Me Conecto ¿Qué Va A Pasar? O sea Usted Va Dejar Perdido El Esfuerzo Que Ha Hecho En Todo Este Módulo De Estar Aquí En Vela Si Es Que No Es Fácil No Es Fácil Está Sueño Está Noche Está Cansado Tengan Ganas De Dormir Especialmente Si Es El Que Está La Par Está Roncando Y Yo Aquí En La Clase O sea No Es Fácil Y Si Usted Existe Como Muchos Ustedes Ven En La Asistencia Y Hay Como Cuatro Cinco Personas Que No Responden Y Nunca Respondieron ¿Verdad? Entonces Se Van Quedando Pero Usted No Lo Haga Usted Siga Adelante Alguien Puede Decir No Es Que Yo Fíjese Que Quizás Porque Como Mucho Me Cuesta No Sé Es Que Fíjese Para Desistir Sino Más Bien Es Motivo De Alerta O Para Que Usted Diga Bueno Tengo Que Ponerme Al Día Tengo Que Ponerme Igual Que Los Compañeros No Me Puedo Ir Quedando Atrás Igual En Las Habilidades Todos Somos Diferentes Puede Que Alguien Hable Mucho Y Es Habilidoso Para Hablar Y Practicar Hablando Pero No Escribe Y Tal Vez El Que No Habla Escribiendo Entonces Usted Va A Tener Sus Propias Habilidades En El Conocimiento Del Inglés Yo Lo Que Le Puedo Decir Es Siga Adelante No Se Desanime Vuelvo Y Repito Ya Se Metió En Este Lío Y Hágale Frente Y Que Valga La Pena Estas Noches De Velo Estas Noches De Estar Aquí Pues Esté Escuchando Con Cámara De Una O De Otra Manera Usted Tiene Que Estar Ahí Despierto No Es Cuestión De Que Ahí Voy A Estar Pero Dormido No Acá Es Diferente La La Forma De Cómo Se Se Ejecutan Las Clases Como Les Digo Quisiera Decirles Muchas Cosas Pero Voy A Tratar De Hacer Lo Más Importante Espero Que Hayan Tomado Los Pocos Consejos Recomendaciones Que Les He Dado Y Que Los Ocupen Siempre Ustedes Pueden Descargar Diccionarios Electrónicos Desde La Play Store O App Store Y Son Gratis Verdad No Es Como Antes Yo Les Digo Yo Hace Un Par De Años Atrás Yo Fui A Una Clase Lo Obviamente Que Antes Pues Era Presencial Usted Iba Al Lugar Ahora Con Esto Ustedes Tienen Una Gran Ventaja Están Desde Su Casa Si Esto Fuera En Un Lugar Creo Que Nadie Fuera Porque Nadie Iba Andar A Las 10 De La Noche Buscando Microbus O Bus O Lo Que Sea Para Regresar A Su Casa O sea Esta Es Una Ventaja Que Ustedes Tienen Que Es Modalidad Virtual Verdad Pero Les Digo Así Rapidito Yo Empecé De Cero O sea Yo Fui A Mi Primera Clase Así Como Cuando Ustedes Vinieron Acá El Primer Día Que Con Pena Con Miedo Que No Querían Este Que Lo Viera Así Me Pasó A Mi Yo Llegué A La Clase Yo No Entendí Nada Yo Decía Saber Que Dice La Maestra Verdad Pero A Mi Me 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 Interesó Y Dije Bueno Voy A Poner Un Poco De Empeño Y Vamos A Unas Veces Me Dicho Ay Que Usted Por Que Hay De Estados Unidos No Mi Ingles Es 100% Salvadorian Ok Solo Que Sé Lo He Aprendido Acá No He Tenido Que Ir A Otro País Para Practicar O Aprender Es decir Que Si Se Puede Si Se Puede Pero Hay Que Esforzarse Un Poco Hay Que Sacrificarse Un Poco Y Poner De Su Parte Entonces Como Consejo Pues Sigan Adelante No Se Desanimen Sea Quien Sea El Maestro No Importa Sea Quien Sea El Compañero No Importa Lo Que Importa Es Que Yo Estoy Aprendiendo Y Acomodándome A los Cambios Que Puedan Venir Así Es Que Gracias En Serio Por El Tiempo Y Todo Un Gusto Les Deseo Lo Mejor En Cuanto Al 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 Idioma Que Que Sigan Adelante No Se Desanimen No Se Desmotiven No Pierdan Esta Oportunidad Porque Una Vez Usted Pierde La Beca Según Tengo Entendido Ya Usted No Puede Volver A A Aplicar Entonces Esto Es Importante Esto Es Importante Que Lo Haga Esfuérce Se Busque Palabras Nuevas Practique Grábese Tantas Cosas Que Usted Puede Hacer Lo De Los Tiktoks Como Les Dije Busquen Páginas Si usted Está En Tiktok En vez De Estar Viendo Otra Cosa Que No Le Va A Llevar A Nada Bueno Mejor Busque Gramática En Facebook En Instagram Lo Que Sea Que Usted Utilice Para Que Pueda Practicar Ok No Se Si Alguien Tendrá Alguna Duda Alguna Pregunta O Algún Comentario No Elvis Yo Después Páginas De Cero De Cero A Cien Cuánto Tiempo Le Llevo A Usted Más O Menos De Cero Fíjese Que Yo Empecé Con Cursos Libres Así Como Ustedes Saqué Un Técnico Bilingüe Luego Me Metí Al Profesorado Luego Hubo Una Licenciatura Y Así Sabe Que Un Profesorado Son Tres Años Una Licenciatura Son Cinco Años Un Técnico Son Dos Años Entonces Todo Ese Tiempo Es Lo Que Yo Llevo De Estar Con El Idioma Pero O sea Yo Llegué Así De Pollito Chicken Verdad Y Hasta Ahí Entonces De Que Se Jessica Guadalupe Después Joaquín Y Elena Gracias Bueno Primero Quisás Agradecerle A ver el Tiempo Y También Estar Con Nosotros Yo Si Le Confieso Que Las Últimas Ya Faltando Como Diez A las Diez Pero Ya Cabeceando A veces Del Sueño Pero Si Gracias A Dios Que Podemos Terminar Y Si Es un Reto Seguir Y Incribirnos Al Otro Módulo También Así Es que Es bueno Yo Siempre He creído Que Aprender Es bueno Y Es mejor Aprovechar El Tiempo Definitivamente Por ahí Dicen que Hay que ser Terco Para lo Bueno Me cuesta Pero Ahí estoy Así Fui Yo No Es que Fuera Buena Para el Idioma A mí Me gustaba Pero Me Costaba Pero Yo Decía Yo Voy a Seguir Aunque Yo No Entiende Pero Yo Aquí Voy a Estar Y Se Puede O sea No Necesita Uno Ser Brillante Como Para Aprender Verdad Sino Más Bien Constante Y Un Poco Aplicado Para Poder Agarrar Los Conocimientos Solo La Pregunta Era Primero Daré La Clase La Segunda La Pregunta Ese Con Categoría Ahí Mismo En La Plataforma Lo Tienen Pero Si Creería Yo Que Se Los Mandan Pero Al Finalizar Cuando Yo Cierro La Sección Ahí Le Aparece A Usted El Certificado Para Descargar Imprimir O Tomarle Screenshot O Foto Ahí Mismo Lo Van A Tener En La En La En La Plataforma Y Ahí Está Que Viene De Inzafor Inglés Corporativo Entenden Cisa Este Yo Solo Agradecerle Teacher Porque Me Pareció Una Buena Maestra Hay Muchas Cosas Que Yo No Comprendía Bien Antes Y Gracias A Usted Y Su Forma De Explicar Pues Me Pareció Mucho Más Fácil Entender Lo Que Es De Los Verbos Y Esto Y Nada Puedes Esperar Que Los Compañeros Que Hemos Estado En Este Módulo Sigamos En El Siguiente Y Que Pues Los Logros Es En Basa El Es Fuerzo Que Cada Quien Pone Definitivamente Definitivamente Elena O sea Aquí Yo Les Digo Y Aquí Hay De Todos Usted Vea Que Hay Algunos Más Jovencitos Uno Un Poco Ya Más Madurito ¿Verdad? Pero Lo Que No Importa O sea Lo Que Importa Es El Deseo De Querer Aprender Alguien Aquí Está O es Requisito Para Graduarse Alguien Está Aquí Porque Pues De Repente Se Encuentra Un Cliente Ahí Mero Raro Que Habla Inglés O Otro Está Aquí Porque En El Trabajo Le Piden Otro Está Aquí Porque Le Gusta O sea Los Motivos Pueden Ser Muchos Pero El Querer Aprender Va Ser Prácticamente De Ustedes Individualmente ¿Por qué? Porque Alguien Me va A decir Mire Lo que Ustedes Necesitan No Quedarse Con Esta Ahorita Sino Buscar Adicionalmente Joaquín Endencisa Gracias Teacher Bueno Yo Quiero Darle La Gracias Verdad Primeramente A Dios Y Luego Usted Por Su Tiempo Y Dedicación Por Su Este Paciencia Y Su Buena Manera De Explicarnos Este Motivar A todos Los Compañeros A que Sigamos Adelante Verdad Este Sabemos Que es Un esfuerzo Pero Que al Final Vale La Pena Y Bueno Yo Igual Me Considero Soy Uno De Los Que Quizás Menos Sé Pero Si Tengo Toda La Iniciativa De Poder Querer Aprender Así Que Agradecerle Y Decirle A los Compañeros Que Sigamos Adelante Gracias Joaquín Definitivo O sea Aquí Usted No Se Mida Como Como Les Digo Aquí No No Digo Usted Ay Es Que Yo Mejor No Sigo Porque Yo Veo Que Fulano Habla Más Y Yo No Hablo Nada No O sea Usted No Se Tiene Que Poner A Pensar En El Otro Usted Piense En Usted Yo Voy A Seguir Y Yo Me Cuesta Esto Voy A Voy A Repasar Voy A Hacer Algo Para Mejor Ese Debe De Ser La Opinión Eh Guajet Cesar Bueno Teacher Yo Solamente Decirle Muchas Gracias Por Todo Lo Que Nos Ha Enseñado La Verdad Que Es Una Profesora Muy Elocuente Hay veces Que No Le Entiendo Lo Que Dice En Inglés Pero Ahí Vamos Pero Realmente Es Un Placer Ojalá Y Nos Toque Con Usted En El Segundo Módulo Compañeros Yo sé Que No Nos Conocimos Mucho En Así Personalmente Pero Es un Placer Estar Con Ustedes Y Sigamos Adelante Echámosle Ganas Ya que A veces Se siente Un Poco Eh Cohibido Uno Que No Sabe Qué Hacer O Qué Decir O Qué O Qué Para Eso Estamos Yo Siento Que Entre Todos Nos Podemos Ayudar Porque Todos Estamos Aprendiendo Aquí No Es No Que Yo Ya sé Todo O Yo no sé Nada Sino que Todos Estamos Aprendiendo Y ayudándonos Es como Vamos a Salir Adelante Gracias Bueno Sí Gracias Igual Definitivo Igual Este Guarden Mi Número Creo que La mayoría Lo tiene Eh Guarden Mi Número Cuando Necesiten Ayuda Dinero No Mire Préstame Unos Cinco Mil No Dinero No Tengo Pero Si necesitan Asistencia Con Algo Relacionado Al Idioma Con Gusto Me Pueden Escribir Les Digo Que Guarden Los Números Porque Los Números Grupos De Whatsapp Van A Ser Eliminados Usted Va A Ser Incluido A Otro Grupo Y Este Va A Desaparecer No Es Que Yo Me Salga Del Grupo Y Y Que Los Dejo Sino Que Ellos Administran El Grupo Y El Grupo Desaparece Entonces A veces Ahí Se Pierden Los Contactos Entonces Pues Cualquier Cosa Como Les Digo Yo Con Todo Gusto Les Les Ayudo En Lo Que En Lo Que Pueda Y Los Animo Definitivamente A Que Sigan Adelante Que No Se Desespere Que No Se Diga Ay Yo Mejor Ya No Sigo Porque Ya Se Desveló Un Aquí Que Valga La Pena Verdad No Voy a Estar Ahí Que No Ya No Y La Gran Angustia Que Ha Pasado Verdad Lo Va A Dejar Así Tirado Como Como Nada Entonces Al Contrario Esfuércense Ya Saben Los Requisitos De Inzafor De Inglés Corporativo Ustedes Van Cumpliendo Eso Ustedes Van A Ir Progresando Tengo Entendido Que Es Como Un Año Y Medio Casi Dos Años El Programa Que Les Han Ofertado Pues No Desaproveche Esa Oportunidad Porque Pues Es Única Eh Bueno Gracias Ahí Para los Que Me Han Escrito En El Chat Eh Igual Pues Ahí Estamos Eh Le Vamos A poner El Número Nuevamente Aquí Ahí Está En El Grupo De De Whatsapp ¿Verdad? Pero Ahí Lo Dejo El Número Una Vez Más Algunos No Tienen Algunos No Tienen Nombre En El Whatsapp Por Eso A veces Se Dice ¿Quién Será Este? O ¿Quién Será Ella? No Sé Me Imagino Que Sería Bueno Que Dieran El Nombre Para Agregarlo Sí O sea Ahí Sería Como Usted Configura El Whatsapp Ahí Y Le Deje ¿Verdad? Con Su Nombre Pero Bueno Tengo Que Validar La Asistencia Nuevamente Este Vuelvo Y Repito Gracias Por Todo Espero Que Algo Haya Aprendido ¿Verdad? Tal vez No se Va a Acordar De Todo Pero Algo 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 Para Mi Es Ganancia Ok Sigan Adelante Y Busquen ¿Verdad? Busquen Esos Instagram Pages Facebook Pages YouTube Videos Todo Lo Que Les Pueda Servir No Le Digo Que Vaya A Leer Literatura Norte Americana Porque No Usted Va A Empezar Así Como Las Cositas Básicas ¿Verdad? De Lo Más Esencial De Gramática Ya Más Adelante A usted Le van A Prepárese Porque En el Siguiente Módulo Le van A Hablar Del Presente Simple Del Pasado Simple Ya Un Poco Otros Tiempos Gramaticales Entonces Usted Necesita Tener Las Bases Del Verbo To Be Del Presente Continuo Claras Porque Son La Base Para Lo Siguiente Bueno Valido Rápidamente La La Asistencia Nada Más Voy a Mencionar A los Que No Tienen Asistencia Por Cualquier Cosa Ricardo Misael No Bien No Los Demás Son Las Almas Que Ya No Aparecieron Bien Entonces Todos Tienen Ahí Su Asistencia Sorry Que Lo Depele La Foto La Foto Quien Puede Tomar Capturas Porque Esta Computadora No Me Deja Quien Pongan La Cámara Y Su Mejor Sonrisa Su Mejor Ángulo Quítese La Ojera Para No Salir Ahí Con Con Sueño Y No Sé Quien Puede Aplausos Gracias Jessica Tome Captura La Pantalla Solo Nos Avisa Y Nos Las Manda El Grupo De Whatsapp Ahí Yo Guardo Esta Foto Cuando Los Veo Unos Tres Años Más Adelante De Gringos Y No Me Quieran Hablar Les Puedo Enseñar La Foto Se Acuerda Cuando Decía Ni Pibe Ahora Vaya Nos Avisa Jessica Vaya Voy a Abrir Whatsapp Primero Para Mandarle De un Solo Y Ustedes Me Dicen Si Les Parece Vaya Vaya Nos Manda La La Sesión Fotográfica Ok Ahorita Ahí Está Vaya Ahorita La Cuenta Reina Uno Dos Y Tres Voy a Mandar Esa Y Me Dicen Como Y Tome Otra Por Cualquier Cosa Porque No Sé Si Le Aparecen Como En dos Páginas Verdad En la Pantalla Quiero Ver Para Que Si Tena Razón Si Esta Sería La Segunda Ok Bien Uno Dos Y Tres Si No Está Bien Ahí Está Gracias Hacen lo que puedan, pero no tampoco demasiado, porque hay que estar repasando lo poco que usted ha aprendido, porque si no es como que va a llegar allá en blanco otra vez, tiene que ir, ¿verdad?, agarrando la información de cada módulo. Gracias por las fotos, ya la voy a verificar ahí yo en el grupo. Sí, yo sumo, ¿ok? Cuídense, pórtense bien, estudien mucho, sean aplicados. Nice to meet you. No molesten mucho a los maestros que vengan. Un placer, un gusto, cuídense mucho. Gracias a todos, cuídense. Good night. Gracias. Un gusto. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.